Luego de varios meses de discusión, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Defensoría del Consumidor, para erradicar las prácticas abusivas de las empresas de telefonía que operan en el país. Entre las reformas aprobadas se encuentra una que fue propuesta por el diputado Luman Salgado, referente a que las operadoras deberán de dar compensación por interrupciones en el servicio de telefonía celular, fija y móvil, así como en cable e internet. Fueron varias piezas de correspondencia, fueron varias iniciativas de ley y entre las iniciativas de ley pues tuve el gusto de que mi iniciativa se tomara en cuenta, mi iniciativa era puntual. Estaba pidiendo que con los servicios no prestados de las telefonías, cuando se les cae el sistema, cuando ellos dicen que están reparando las redes, cuando de repente se les va la señal del cable a la población, las compañías sean responsables porque la población lo que hacía era llamar a las telefonías y la telefonía hasta tenía una grabación que decía estamos trabajando en resolver el problema y las disculpas del caso. Desde que presenté la iniciativa de ley dije que las disculpas no le sirven a la población, pero el descuento económico, la compensación en el servicio sí le sirve. Eso es lo que ha quedado regulado en uno de los puntos de los cambios que va a sufrir la ley de telecomunicación de que va en beneficio de la población. Las reformas vienen a dejar atrás los abusos como el vencimiento de saldos para llamadas y datos que ahora tendrán una vigencia de seis meses, la terminación de contrato por deficiencias en el servicio, cobros indebidos, contratos cortos, entre otros que vendrán a beneficiar a la población que venía exigiendo ponerles un alto. Ya la población no tiene que acercarse a una agencia de servicio de telefonía a hacer el reclamo. Esto va a ser de una forma automática y es la CIFED la que tiene que velar de eso. También dentro de los beneficios que hay existe de que las compañías ya no se van a poder quedar con los saldos de internet, con los saldos de llamadas de la población, porque actualmente cuando usted cumple el mes para el cual ha contratado o se le vence el mes, ya la compañía de teléfono lo que hace es quitarle lo que es el beneficio de poder tener ese saldo nuevamente. Se lo quedan aproximadamente, es una cantidad de salvadoreños enorme la que ha sido afectada y con este beneficio lo que estamos haciendo es devolverle ese poder al pueblo salvadoreño de poder obtener la vigencia de su saldo ilimitado. Ya hoy no se le va a ganar el saldo ni en prepago ni en pospago. Ese otro beneficio lo va a tener. El diputado Salgado espera que el presidente Salvador Sánchez Serén sancione a la brevedad los dos decretos aprobados, ya que se incluyen sanciones a las compañías telefónicas que cumplan las nuevas disposiciones hasta con 500 salarios mínimos, es decir, 152 mil dólares. La modalidad de la compensación por el servicio no prestado va en modalidad prepago y en modalidad pospago. Las compañías anteriormente cuando se caía lo que era el servicio de cable, de internet, de llamadas, lo único que le salía una grabación era diciendo, mire estamos trabajando en resolverlo y las disculpas del caso. A la población no le sirven las disculpas, le sirve la compensación económica o la compensación en el servicio, que es lo que ha quedado regulado en esta ley y que ahora las compañías están obligadas, si por A o por B motivo no prestan los servicios que se han contratado, tienen la obligación de compensar al consumidor, ya sea en una remuneración económica o a través de un aporte de lo que es el servicio. Estamos hablando de datos, estamos hablando de saldo, para que la población se vea satisfecha ante ese impase que se da. Eso da como la base legal para que usted pueda también terminar su contrato si no está satisfecho. Si la compañía con la que está se le cae, se vive el sistema o tiene fallas en el servicio, pues usted puede fácilmente argumentar eso y dar por terminado el contrato. Ya no va a estar obligado a estar en un contrato en el cual usted no podía renunciar. Para El Informativo Gana, William Escobar.